Venimos a saldarte con esta bella canción Venimos a saldarte con esta bella canción Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Venimos a saludarte con esta bella canción Venimos a saldarte por esta bella canción Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no hay que olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no hay que olvidar Si un año más te hace llorar Otro llega a la mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llega a la mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no hay que olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no hay que olvidar Gracias por ver el cumpleaños que no hay que olvidar